¿Cómo mejorar la habilidad de tu comunicación en menos de un minuto? Este truco te va a ayudar inconscientemente a que la persona se sienta muchísimo más cómoda al momento de comunicarse y hablar contigo. Y es que para ser un buen comunicador, lo primero que tienes que aprender es aprender a escuchar. La mayoría de personas simplemente escucha para responder, pero nunca escucha para entender el punto de vista de la otra persona. Y esto sirve para todo, para parejas, para clientes, para tu negocio, para tus amigos, para cualquier relación. Y un truco muy bueno es el siguiente. Si estás hablando con una persona y la persona está a punto de decirte algo, una información o una historia, pero tú ya sabes esa historia o esa información, no cometas el error de decir, ah, no, tranquilo, ya lo sé. Porque inconscientemente estás cortándole la inspiración a esa persona y estás haciendo que una emoción negativa se relacione al momento de que esa persona piense en hablar contigo nuevamente. Lo mejor que puedes hacer en esa situación es simplemente escucharla, asentar con la cabeza, y al final de que él se termine de expresar y compartir lo que quería compartir, decir algo como, sí, sí, esa historia es súper interesante, me encanta. Y fíjate que también, y en ese momento, compartes tu visión o lo que quieras compartir para complementar la información que él te dio. Aplícalo y mejoras tus relaciones de vida.